hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y el día de hoy les traigo algunas soluciones de este problema que podemos llegar a tener a la hora de tratar de descargar alguna aplicación algún juego o al tratar de descargar cualquier contenido del iphone sector como pueden observar aquí nos aparece un mensaje a la hora de tratar de descargar algún contenido que dice este apple id todavía no ha sido usado en el iphone sector la realidad de las cosas es que este problema es muy sencillo de solucionar la primera alternativa o la primera solución que me gustaría brindarles es directamente mediante la aplicación de iphone sector simplemente vamos a abrir la aplicación de iphone sector ok y luego de tener lo que viene siendo el contenido aquí en la sección de música vamos a bajar completamente hasta la sección que dice sign in o iniciar sesión cuando leemos allí vamos a darle donde dice apple id existente y ya luego sería cuestión de colocar nuestro apple id y luego de colocar nuestro apple id y nuestro correo y contraseña le damos a la opción que dice iniciar sesión y ya acá como pueden observar aparece lo que viene siendo nuestro correo nuestro apple id ya luego de haber iniciado sesión nosotros podemos descargar el contenido que nosotros deseemos sin ningún problema yo acá en el apartado de más tengo una sección que dice compras o elementos que en alguna oportunidad hemos comprado sea música películas etcétera esto lo tenemos mediante lo que viene siendo itunes store pero de la misma manera nosotros podemos acceder a lo que viene siendo el app store con la cuenta con la sesión iniciada y ya vamos a poder descargar el contenido que nosotros deseemos por ejemplo nosotros acá podemos irnos hasta la sección de aplicaciones y aquí en la sección de aplicaciones podemos buscar una aplicación que queramos descargar como por ejemplo disney plus le damos en obtener aquí pueden observar el apple id que es el mismo que nosotros colocamos anteriormente en itunes store aquí colocamos la huella dactilar para verificar la información y como pueden observar ya lo que viene siendo el app store me permite descargar el contenido sin ningún problema y de la misma manera también nos va a permitir descargar el contenido lo que viene siendo itunes store esta es la primera solución que pueden tener en cuenta porque es como la más sencilla ya podemos abrir incluso disney plus la aplicación y ya vamos a tener acceso a la aplicación sin ningún inconveniente súper fácil y súper sencillo simplemente accediendo con nuestra cuenta de apple a lo que viene siendo al concepto e iniciar sesión sin ningún inconveniente la segunda alternativa que podemos utilizar para resolver el inconveniente del apple id o del itunes store es mediante nuestro programa llamado tunescare recuerden que este software va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo pueden descargar lo instalan y luego de instalarlo lean clic derecho al icono que se crea en el escritorio y luego le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez hayamos ejecutado el programa aquí vamos a tener dos opciones corregir errores de itunes que en este caso bueno vamos a poder corregir distintos errores que son comunes o que no sean tan comunes en lo que viene siendo la aplicación de itunes ok el programa de itunes en nuestra computadora pero para ello necesitamos una licencia que bueno es recomendable en este caso obtener la licencia para tener todas las funciones del programa pero a nosotros nos interesa es la primera opción que dice solucionar problemas de sincronización con itunes porque puede tratarse de un problema de sincronización que bueno en este caso es fácil de solucionar lo que tenemos que hacer a partir de este punto es conectar nuestro dispositivo ios que tiene el problema el inconveniente que en este caso es nuestro iphone lo conectamos ingresamos el código de pantalla en caso de que nosotros lo tengamos bloqueado y ya luego le damos en aceptar y fíjense que acá ya comienza a ser la reparación de la biblioteca y de esta manera súper fácil y súper sencilla reparamos la biblioteca de itunes simplemente le damos clic acá al botón que dice solucionar problemas de sincronización con el teléfono conectado el teléfono o el dispositivo que tiene el problema y listo eso es todo claro que de igual manera podemos pasar al tercer método que es un método digamos más profesional y es el más recomendado porque en este caso nosotros manualmente podemos realizar digamos la transferencia que nosotros deseemos bueno chicos el tercer método que podemos utilizar para gestionar nuestros archivos multimedia es mediante TinoShare iCareFone recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo también para que lo puedan descargar e instalar obtienen una licencia y luego le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le dan clic acá donde dice ejecutar como administrador y bueno esta es la interfaz que nosotros tenemos a la hora de conectar el teléfono el iphone a la computadora mediante el cable usb aquí tenemos bastantes opciones podemos gestionar todo tipo de información ok pero como en este caso el problema se trata directamente con el itunes store al no poder gestionar nuestras canciones nuestras películas nosotros lo podemos hacer directamente desde iCareFone para eso luego de conectar el teléfono simplemente le damos clic acá al icono de música para poder gestionar las canciones que tengamos en nuestro teléfono porque primero nosotros podemos en este caso visualizar las canciones que tenemos en nuestro teléfono en nuestro iphone y estas canciones las podemos copiar a la computadora pero también podemos en este caso copiar canciones que tengamos en la computadora y pasarlas al iphone de una manera súper fácil por ejemplo aquí yo tengo en el escritorio una canción llamada jeremías entonces yo puedo exportar esta canción que esté en el escritorio a mi teléfono a mi iphone y de esta manera me olvido de los problemas de itunes entonces simplemente le doy clic aquí al botón que dice importar podemos seleccionar una carpeta pero en este caso vamos a seleccionar un archivo y aquí en el escritorio vamos a seleccionar el archivo que en este caso es jeremías y luego le damos clic en abrir esperamos a que en este caso tino ser hay que el font haga lo suyo y copie la canción que hemos seleccionado y ya luego de que acá nos indique de que se han importado las canciones con éxito le damos clic en ok y aquí como pueden observar ya tenemos las dos canciones la de jeremías que fue la que pasamos recientemente y esta que fue la que nosotros ya teníamos previamente llamada ocus pocus de hecho esta canción llamada ocus pocus que la tenemos en el iphone la podemos exportar y la podemos enviar al pc a la computadora simplemente seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar y listo esperamos a que en este caso la canción se copie y se exporte de manera correcta le damos en ok y aquí como podemos observar tenemos las dos canciones la de jeremías que fue la primera que copiamos y también tenemos la de ocus pocus que fue la que copiamos del iphone a la computadora recientemente antes de finalizar me gustaría en este caso mostrarles la pantalla de mi teléfono de mi iphone para que ustedes puedan visualizar las canciones que en este caso nosotros tenemos en nuestro dispositivo entonces simplemente abrimos la aplicación de música nos vamos hasta la sección de biblioteca nos vamos hasta las canciones y aquí tenemos ambas canciones la de cancer vero y la de ocus pocus de una manera súper fácil y súper sencilla así que como pueden observar tenemos tres métodos para poder solucionar el inconveniente que podemos llegar a tener en la aplicación de itunes en el itunes store o en el app store según sea el caso así que pues nada espero que les haya gustado esta información recuerden que todo va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye